Es el chingordo calipán, para Charlie, Willy, Borja, a ver que está el pelado. ¡Vamos! Ahí está por siempre con la banda, que no va a pitar, vende otro y te vas a cambiar, carnal. ¡Esa banda de casadamas! ¡Aquí hay el sandwicho! ¡Aquí hay el cabacho! ¡Vamos como siempre! ¡Saludos! ¡Ajá! ¡Esa es la banda del amor! ¡El gordo Chucky Chucky! ¡Ese gato Sabi! ¡Unicornio! ¡Avamos! ¡Ahí está para Fernanda y Fernanda! ¡Así nos dice! ¡Esa famosa es que habla! ¡Ahí está para los alamor, Paite! ¡Avamos! ¡Lóxima banda con Alcoiris! ¡El pago! ¡Los viejos de cien! ¡Los viejos de la mitad! ¡Los viejos de Cien! ¡Los viejos de losvestres! ¡Vamos! ¡Los viejos de Henry! a los reyes con la dinastía pereja ese pecado en bajo y lucheta hay que que saber ¿qué dice? me agarras ahí está para fijar el pájaro es en Casanovas esa batota un de aquí esa batota un de aquí esa batota la reúne sesión Casanovas hoy empezamos la audición ajá esa batota Casanovas ahí está para fijar el pájaro ahí está para fijar el pájaro el pájaro se puede ser Casanovas ese por siempre sabido ok